Yo estoy a 32 kilómetros de Coyhaique, me voy a sacar el día 28 y 29 de La Parca para ponerme un traje de gala y así poder acompañarte, querida Tonka, en este maravilloso Festival de las Condes. Muy emocionado porque siento que de alguna manera esto también hace justicia con los músicos, con los artistas, con todas las personas que trabajan en el mundo de los eventos y que en esta pandemia se han visto tan duramente golpeados. Así que tremenda posibilidad y qué lindo volver a estar en el Festival de las Condes, transmitido por empresa de las Condes para Chile entero. Mira este paisaje Tonka, mira qué maravilla, mira qué maravilla donde estoy, a ti que te gustan las flores, mira, esto es para ti, con mucho cariño. Qué romántico, qué lindo Pancho, qué bueno que nos traiga diferentes partes de Chile y a sacarse la barca, a ponerse el traje de manera virtual, Amaro. De manera virtual, oye qué maravilla. Y a ver, ¿nos animadores? Sí, mira, me gustaría una cosa decir antes, Amaro, que es que... No me diga que está cambiando de opinión, me está asustando, porque a mí me llamaron ayer, me dijeron Tonka, prepara el vestido, un tango. Me estoy hablando de carne de última hora. Sí me gustaría decir las razones por las cuales, porque lo pensamos mucho, las razones por las cuales nosotros decidimos hacer este festival. Primero, este festival que siempre ha sido gratuito, o sea, no depende del cobro de las entradas, porque siempre ha sido gratuito, han ido 15.000 personas por noche, se hace en el Parque Padre Hurtado. Pero obviamente este año no se puede hacer así, pero decidimos hacerlo básicamente por dos cosas. Uno, por los artistas chilenos. Este festival normalmente se caracteriza por uno o dos grandes invitados internacionales. Este año lo quisimos hacer 100% chileno, porque son los artistas chilenos los que están detrás de los artistas chilenos los que necesitan trabajo. Y lo han pasado súper mal durante esta pandemia. Y por tanto, quisimos y queremos contratar artistas chilenos. Y lo segundo también, por un tema, yo diría país. Estamos un poco... el país... la gente está obviamente cansada, está estresada. Hay un tema de salud mental que tantas veces se han hablado por parte de las doctoras, los doctores en este mismo espacio. Entonces queremos que la gente tenga una oportunidad de entretenerse en vivo, en vivo. Entonces el festival va a ser igual que siempre en el Parque Padre Hurtado, pero solo que va a haber público virtual. Después puedo mostrar cómo es y cómo puedes llegar tú, que estás en la casa, a hacer público virtual. Mira, ahí están mostrando. Ah, mire. Vamos a explicar en un momento más cómo va a ser eso del público virtual. Ah, porque va a haber un sorteo cantar. Ahí no hay límites de reaforo, ahí hay una concurrencia masiva. Exactamente, hay una concurrencia masiva. Yo les voy a contar eso después. Pero los animadores... Bueno... Estoy con los que después he hecho ya, ¿cuál tarde? Vamos, vamos, vamos. Tonka, Tomy y Pancho. ¡Qué listo! ¡Qué listo! Al tarde van a estar sin mascarilla, me imagino, con el distanciamiento social entre los animadores. Sin mascarilla, póngalos sin mascarilla los animadores. Bueno, tenemos que cumplir en la Seremia de Salud la que va a establecer todas las normas sanitarias. Hay una burbuja sanitaria. Todas las personas que participen del festival, los que están detrás. O sea, no digo solo los animadores, los artistas, los músicos, los productores, los sonidistas, todos tienen que tener un PCR 48 horas antes, así que vas a tener que hacerte otro PCR más. Todos los que sean necesarios, ¿sabes qué? Pero va a ser muy bueno el festival. Vamos a decir ahora que no son los artistas. Sí, hay una parrilla 100% chileno, pero bueno, qué más que presentar también a los que van a ser parte de esta parrilla. Son dos días, les vamos a contar todo. Está Juanita Parra con nosotros, baterista de los Jaivas. Juanita, qué bueno, representando a los Jaivas. ¡Bravo, Juanita! Felices de tenerlos por las pantallas del 13. Adelante, Juanita. Nosotros vamos cerrando el festival. Vamos la segunda noche para el cierre. Estamos muy contentos por lo mismo que estaba contando el alcalde. Vamos representando a toda la fuerza musical de nuestro país que ha estado tan afectada por esta pandemia. Entonces, estamos realmente llenos de energía para poder presentarnos en el escenario, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para poder hacer este festival de modo online o seguro. Por supuesto, cumpliremos con nuestros PCRs y todo lo que sea necesario para crear una confianza en torno a un espectáculo como se está presentando en este momento. Y eso sería una forma de poder darle espacio nuevamente a la cultura en estos momentos tan difíciles y diferentes que estamos viviendo. Oye, y a propósito de salud mental, tenemos ahí a un gran terapeuta, por así decirlo, querido Álvaro. ¿Cuál va a ser tu aporte? Cuéntanos. Oye, te mando un cariñoso abrazo. Gracias, oye, qué cariñoso y qué buena conversación, qué falta, qué falta nos hacía esto. Y me sumo las palabras a la Juanita y a él agradecerle a nuestro alcalde Joaquín Lavín, porque, déjeme contarle a lo personal, yo hace mucho rato que en Gensel Álvaro Sán ahora soy Álvaro solo, porque estamos acostumbrados a estudiarse en público. Yo pensé... ¿Cuál es tu capacidad de apoyo personal? Pensé que yo lo había hecho todo, pero esto es totalmente inédito. Actuar en un festival, como el de la Conde, que tuve la suerte de estar en unos años, con 10.000 personas, y hoy hacerlo con un público virtual es una experiencia bastante novedosa para nosotros. Y me sumo las palabras, de verdad, le hacía mucha falta. Gracias por ayudar a los artistas chilenos, porque primero partimos con que para la fiesta de Año Nuevo no había que cantar porque con la saliva uno podía encontrar a la gente. Después, por un día, duró la prohibición de la música en las terrazas, no se cambió a estar. Yo digo que en mi casa, para Navidad, tuvimos que recitar Noche de Paz, porque de verdad la teníamos tan por aquí. Así que ahora, esta oportunidad que nos brindan de llegar un poquito de alegría a la gente, estamos muy, muy, muy... Y un saludo cariñoso a Mariela, que está por allá tan lejos. Sí, y me gustaría... Que me contaba que el único lugar, el único lugar donde nos pudo hacer su programa, en lugares que hablan, fue en el puerto del Callao. ¡Ah! Álvaro, me gustaría haberle pase a Pancho para que nos cuente en los días, finalmente los artistas que nos van a acompañar, además de los jaibas y Álvaro Salas. Bueno, Panchito, dale tú. Sí, por supuesto. El jueves 28, o sea, como lo decía el alcalde, la verdad que van a ser días dedicados a la música nacional. El día jueves 28, están viéndolo ahí en pantalla, Álvaro Salas en el humor y los artistas nacionales. Denisse Rosenthal y los tres. Imagínense, una maravilla. Denisse Rosenthal y los tres el día jueves 28. Bien, bien. ¡No vos! ¡Alelante con el día viernes 29! Yo no me lo pierdo ese día. Bueno, bueno, bueno. Oye, Juanita, una pregunta, porque un artista se nutre también de la presencia, esa cosa eléctrica que se da en cualquier concierto. Ahora es virtual. ¿De qué te nutres cuando es virtual? ¿Es demasiado frío? ¿Cómo se compensa eso? Yo creo definitivamente que es pensando en todo ese cariño y en toda esa presencia que está necesitando todo el mundo de la cultura en nuestro país y en el mundo, la verdad, porque esto le ha pasado a los artistas de todos los países y de la gente que está necesitando, nos está necesitando sentir cerca, que seguro se van a conectar a través de Canal 13, pensando en esa energía que podemos entregar a través de la distancia y de las pantallas a todo nuestro público, pensando en las ganas que tenemos todos de vibrar nuevamente y conectarnos con todas las personas que nos quieren. Bien, hemos tenido esta experiencia a través de la película, todos juntos los jaibas, que eso nos ha permitido tener todo un contacto, aunque sea virtual, con nuestro público y vemos que están muy atentos a todo lo que podamos hacer, así que yo creo que el público está necesitando estos encuentros y van a estar muy atentos y de esa manera, conectados a través del pensamiento, vamos a estar con todo nuestro público entregando la mejor de nuestras energías. Yo creo que todos los que vamos a estar en las dos noches de festival vamos a estar conectados de esa manera y nos va a hacer muy bien. Es un encuentro sanador para todos. ¿Vamos al segundo día? Sí, nos falta el segundo día, le propongo algo. A la vuelta a la pausa, vamos con el segundo día. Tenemos videos, sorpresas de todos. Se viene el Festival de las Condes, el primer y el único festival del verano. Hoy, alcalde, ¿ah? Vamos con eso y volvemos. Hola, mi gente, ¿cómo están? Soy Denny Rosenthal y quiero invitarles porque voy a estar, sí, vamos a estar en el Festival de las Condes este 28 de enero, así que vamos a estar cantando canciones, vamos a hacer un show hermoso, vamos a estar con todas las estrictas medidas sanitarias porque estamos pasando por una pandemia, así que cuídense mucho. Pero siempre arriba de la cultura, es un show muy especial, así que espero vernos y compartir y disfrutar. Un besito. En otros países del mundo ya se están haciendo, se está haciendo de manera virtual, los artistas van con su PCR al día, los técnicos, la industria se está volviendo a mover. Entonces, después de noticias de tanta desesperanza, que vuelva esto y que, de alguna manera, Canal 13 también lo democratice, mostrándolo a través de todo Chile, es una maravilla. Una maravilla, así que, Tonka, el año pasado me dejaste solo en ese escenario y este año no te salvas. No, no me voy a salvar, qué rico. Oye, no me digas hasta que el catador, va a ir el catador también al Festival de las Condes, ¿o no? Aquí está, ahí está, ahí está. Saluda, saluda catador también va a estar, pero va a estar presencial, va a pasar de manera virtual. Me imagino como el público en las pantallas, ahí va a estar ahí con sus dedos para arriba. Oye, y mira lo que te tengo yo. ¿Qué? Tengo un pájaro. Te hice un pajarito recién en una artesanía. Ay, yo pensé... Y así tengo el pájaro en la mano. Sí, sí. Qué bueno que lo arreglaste al aire. Sí, mira, radio familiar. Radio familiar. Mira, está belleza. Mira, está belleza. Te lo llevo con mucho cariño. Qué bonito. Estoy acá, estoy en Villa Ortega, a 32 kilómetros de Coyhaique, haciendo artesanía y grabando la nueva temporada en lugares que hablan. Así que imagínate la maravilla y después me toca ir a compartir con todos ustedes. Oye, yo voy a hacer una pregunta que es un poquitito anticlimática, pero sí práctica. ¿Va a haber dificultad en, por ejemplo, meterse, estar ahí presente, no virtual? ¿Hay un cupo limitado o no? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, explicar eso bien a Maru, porque va a ser lo siguiente. Mira, esto es como de repente en los partidos de fútbol en que se conectan hinchas, digamos. Esto va a ser igual. Se pueden conectar. Así va a ser, porque los artistas, y tú, Tonka, que va a estar animando, va a estar frente a nadie físicamente ahí. Qué raro eso. Va a ser raro, pero va a estar el público virtual, va a estar el público virtual ahí en vivo. Entonces, la situación es la siguiente. Va a haber 60 familias por noche. 60 familias, porque obviamente una cámara en la casa puede conectar a todas las familias que están viendo el programa. ¿Esas familias ya están definidas? No, 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 por eso digo. 60 familias por noche, 60 familias del jueves, 60 familias del viernes. ¿Quién elige esas familias? Son las 60 primeras. Una parte, 40, son familias de las Condes. Vecino de las Condes. Vecino de las Condes. Ya por aquí, ahí tiene uno. Y 20, 20, 20 familias cada día son de cualquier lugar de Chile. Ya. Vamos a hacer un sorteo. A partir de este minuto, en las redes sociales nuestras, va a empezar a aparecer cómo se participa. Pero en el fondo se va a hacer un sorteo. Entonces vamos a sortear las 40 familias de las Condes, las 20 familias de todo Chile del jueves. Las 40 familias de las Condes, las 20 de todo Chile del viernes. Ya. Y vamos a ir, si no tienen el acceso fácil a internet y salir sorteado, por ejemplo, también lo vamos a hacer. Puede ser en cualquier lugar de Chile. Si estás a 32 kilómetros de Coyac y que sale alguien sorteado, Pancho Savera ya va a haber vuelto. Pero lo vamos a conectar. Pero la idea es que todos los chiles participen de este festival. Bien, maravillosa. Incluso los artistas van a poder decir, Juanita Barra va a poder decir o Álvaro Sala va a poder decir, oye, estoy viendo a la familia tanto de tal parte. ¡Ah, qué bien! Y saludarla. O sea, interactuar con el público de una manera obviamente muy distinta, pero real. Alcalde, una pregunta que se puede estar haciendo la señora en su casa. ¿Por qué solo 60 familias? Mira, vamos a ver si podemos hacer más. Porque tiene 60 pantallas. Hay situaciones técnicas que hacer. Yo digo. Pero no le pregunto, porque tecnológicamente no sé. No tiene un tema técnico. Yo por mí conectaría... Perfecto, perfecto. Bizarro, Bizarro... Ahí tú... Bizarro producciones como siempre en el trabajo con la municipalidad. Alcalde, posibilidad... Tengo dos preguntas. ¿Señor en el extranjero? Oye, buena idea, me está diciendo ahí que participa en el extranjero. Repita la pregunta. Sí, yo quisiera repetir la pregunta, alcalde, posibilidad que participen en este concurso en chilenos en el extranjero. Ya que en las condes para el mundo. Mira, yo diría que sí. Sí, perfectamente. Ya, ok. Mira, ¿sabes que yo no lo había pensado? Punto, punto. Bien. Pero si hay un chileno en extranjero que tiene posibilidad de conectarse a internet, puede ser también parte de su 60 familias. Álvaro, quiero decir algo, Álvarito. Tengo dos preguntas cortitas para una para el alcalde. Si a los artistas el PCR nos sale positivo, nos vamos de PLR. Efectivamente, efectivamente. Y la segunda, y la segunda, respetando el distanciamiento social, ¿los jaibas pueden tocar la canción todos juntos? ¡No! ¡Esa no puede! Buena, buena, Álvarito. Oye, pero no sé, Juanita y Pancho, para Álvaro, para todos, les ha tocado presentarse en un escenario, pero sin público, va a haber público virtual. Pero no es lo mismo. ¿Hay algo que va a ser un desafío y una experiencia para algunos por primera vez o no? A ver, Juanita, si tú nos cuentas si has tenido la posibilidad de presentarte en algún escenario así. Sí, tuvimos, la verdad que era en un estudio de televisión para la J. Fonda durante los días del 18 en septiembre. Y fue muy especial, pero al mismo tiempo me sorprendí porque sin habernos puesto de acuerdo, los seis músicos salimos al escenario con una actitud como si tuviéramos las 50.000 personas frente a nosotros. Y poníamos todas las caras y como que nos nació naturalmente, ¿no? Como que estamos tan acostumbrados a subirnos a un escenario y a vibrar con el público enfrente que nos nació en ese momento, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que es más curioso es que le va a tocar la parte a Claudio cuando tiene que dirigirse y hablar con el público. Eso es más especial. Pero en esta ocasión, gracias a la presencia de estas familias que van a estar ahí de forma virtual, creo que nos va a permitir una comunicación más fácil. Pero es un gran esfuerzo que hacemos todos y yo creo que lo hacemos porque sabemos, por un lado, que todos los músicos necesitamos tocar, por otro lado, que el público chileno está esperando poder reencontrarse con todos nosotros. Así que en esa energía nos vamos a embriagar para poder presentarnos con lo mejor de nosotros, aunque no podamos ni siquiera decir todos juntos, como dijo Álvaro Salas, pero bueno, ahí nos vamos a conectar de igual forma. Una pregunta a los animadores, ¿cómo van a poder ellos mismos determinar ese grito colectivo, ¿verdad? de toda la masa que dice otra, otra, otra. O el beso, el beso. O el beso también, el reclamo de aquello, ¿verdad? Bueno, vamos, ¿cómo lo van a interpretar? El público virtual igual va a evitar el beso. ¿Y qué hacemos, alcalde? ¿Y se le escucha? Donka, vamos a tener que inventar algo, ¿ah? Vamos a tener que inventar algo creativo, vamos a tener que inventar algo creativo, algo entretenido. Un plástico entre medio. Ahí vamos a tener que echar a bolas. ¿Cómo? Un plástico entre medio. Con el fotogotella ese. ¿Alguna cosa hay que hacer? Sí, algo. Algo hay que hacer. Una cosa que no hemos dicho y que creo que es importante, que es que en la obertura a los dos días va a haber un homenaje especial. Y el primer día, que es el jueves 28, va a haber una obertura que va a estar dedicada a homenajear a los trabajadores de la salud. Bien. Doctores, enfermeras, nutricionistas, tecnólogos médicos, personas que trabajan en los hospitales, en los consultorios, que se han sacado la muro con nosotros y literalmente algunos de ellos, muchos de ellos, han dado la vida. Así que va a haber un homenaje a los trabajadores de la salud. ¿Sabe qué importante, y no quiero entristecer la nota, pero qué importante también dar un digno tributo y un homenaje a quienes han perdido la vida y que todavía no se ha hecho en Chile. Y hacerlo desde un punto de vista también homenajeando a las familias, a los amigos que quieren dar a conocer y reconocer la existencia de aquellos chilenos y compatriotas. Sí, yo creo que eso tiene que estar presente en este evento y vamos a buscar la manera de que eso esté y se refleje. Maravilloso, maravilloso. Bueno, ya son casi las 12. Agradecer a Juanita, un abrazo, nos vemos entonces con Juanita, nos vemos el 29, con Álvaro, nos vemos el 28. Usted nos va a poder ver a través de las pantallas del 13 en el Festival de las Condes, el único, el primero, el que vamos a tener que cuidar porque hasta el minuto es el que nos permite reencontrarnos con la música, con los medios artísticos y también con la entretención que nos hace para también sonreír y disfrutar. Tonka, sí, Álvaro. Portito, puedo pedir que le deje el micrófono abierto durante mi actuación a Pancho Saavedra porque esa risa la necesito de toda manera. Absolutamente, no solamente la risa sino que tenemos ahora también el pajarito y así cerramos el programa. Chao, Pancho. Un beso. Chao, Juanita. Chao, Álvaro. Gracias, alcalde. Nos vemos entonces 28 y 29 en el Festival de las Contes por el 13. Bravo. Nos vemos hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao. Chao.